Me dejaste con la duda Si fue solo una aventura He caído en la locura Sin ti a mí nada me cura Ya no encuentro tu figura Ya no sé ni dónde buscarte Es que ya no puedo encontrarte Y yo no dejo de extrañarte Oh, de extrañarte Ya no sé ni dónde buscarte Es que ya no puedo encontrarte Y yo no dejo de extrañarte Oh, de extrañarte Oh, dejo de llenarte Oh, dejo de extrañarte Oh, de extrañarte Me cura Ya no encuentro tu figura Ya no sé ni dónde buscarte Es que ya no puedo encontrarte Y yo no dejo de extrañarte Oh, de extrañarte Ya no sé ni dónde buscarte Es que ya no puedo encontrarte Y yo no dejo de extrañarte Oh, de extrañarte Oh, dejo de cenarte No dejo de cenarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!